Le damos la bienvenida a esta Escuela Sabática Universitaria. En esta ocasión nos grabamos el mensaje de los tres ángeles. Cristo viene con poder para salvación. En el cual el mensaje del primero, segundo y tercer ángel hace referencia y nos prepara para este acontecimiento. Debemos prepararnos porque Cristo viene pronto. El Evangelio Eterno es el que tiene que anunciarse con poder para que aquellas personas que no conocen de Cristo lo conozcan y lo puedan recibir. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Pueden acceder a la página de internet que va a aparecer a continuación. Y le damos la bienvenida a esta Escuela Sabática Universitaria. Abran sus cuadernos, abran la Biblia, abran su mente y dejen que Dios los guíe. Muy bienvenidos. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14.12 Muchas gracias por continuar con nosotros en este estudio de la palabra de Dios del libro de Apocalipsis que sin duda alguna sabemos ha sido de mucha bendición. Gracias por acompañarnos. Muchachos, es otro momento especial en el cual vamos a abrir la palabra y vamos a poder estudiar más. Pero tenemos una visita muy especial para terminar de entender algunos conceptos. Juan, muchas gracias por acompañarnos en este día en el cual queremos que nos sigas orientando y que nos sigas dirigiendo cómo poder interpretar la palabra de Dios de manera congruente y sobre todo responsable. Así que antes de abrir la palabra de Dios, Nelly, por favor, dirígenos. Claro que sí. Vamos a enlenaar el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre celestial, gracias por la oportunidad de estudiar tu Biblia. Ayúdanos para que ahora podamos tener de tu santo espíritu para que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros en esta hora. Amén. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Juan, nosotros sabemos que el enemigo trabaja un poquito en que el pueblo de Dios no llegue y no conozca el carácter de Dios. Sabemos que el contexto es la adoración. Bueno, pareciera ya en los momentos que el enemigo está trabajando en esto, pero Dios interviene a través de su iglesia con un mensaje especial, que es el mensaje de los tres ángeles. No sé si nos pudieses describir acerca de este mensaje para poder estudiarlo. Claro. En el libro que escribí en Apocalipsis 14, después del versículo 6, yo relato mi visión de los tres ángeles, en el cual yo recuerdo haber visto el primer ángel con el mensaje del Evangelio Eterno. Y lo llevaba para predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en ese mensaje decía, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado a adorar al que hizo todas las cosas, la tierra, el mar, los cielos y las fuentes de las aguas. Seguido a esto, yo vi un segundo ángel con el siguiente mensaje que decía, ha caído, ha caído la gran Babilonia, porque ha hecho beber del furor de su fornicación a todas las naciones. Y había un tercer ángel que decía, Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, recibirá la ira de Dios, que ha sido vaciada puramente en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre por los siglos de los siglos, delante del Cordero y de los santos ángeles. Será atormentado por día y noche a todo aquel el que reciba esta marca y adore a la bestia. Impresionante el mensaje por parte de Dios a través de Juan. Sin duda alguna nosotros vemos cómo Dios trata de intervenir, no solamente para con su iglesia, sino también para aquellas personas que aún no han escuchado el mensaje de salvación. Sabemos que el mensaje de los tres ángeles es parte de la identidad de la iglesia remanente en los últimos tiempos. Ahora, Sabriel, ¿cómo está trabajando el enemigo? Porque si Dios tiene un mensaje de los tres ángeles, ¿qué es lo que está haciendo el enemigo para que este mensaje no se cumpla? Pues como hemos estado viendo, siempre hay una contraparte. El personaje antagónico a cada uno de ellos, ¿no? Y son tres ángeles que vienen, pues uno, y después dice, viene el otro y viene el otro. Vienen juntos, exactamente. No es que venga uno por separado y después el otro, sino que son consecutivos. Y obviamente lo vimos en algunos estudios pasados. El dragón, que es el enemigo, representa al paganismo, al espiritismo. E igualmente la bestia que sube del mar, pues al gobierno romano. Y sobre todo la bestia que es semejante a un cordero, que engaña, pues obviamente es el protestantismo apóstata. Son como tres figuras y aquí pues Dios manda... Las contrapartes del mensaje de los tres ángeles. En medio de los tres ángeles. Dios manda los tres ángeles que son una bendición para los que esperan la venida del Señor. Porque tienen un mensaje especial, un mensaje muy especial. Miren, menciona la alerta. Es una alerta. Porque el mensaje realmente se introduce que los ángeles entran y dicen a gran voz. Es un mensaje de urgencia, que realmente se acerca el fin y es necesario que los demás sepan. Comparten un concepto muy especial, que es el Evangelio Eterno. El Evangelio Eterno, nosotros queremos platicarlo en esta mañana. ¿Alguien sabe qué significa el Evangelio Eterno? ¿Qué quiere decir la Palabra de Dios con este mensaje del Evangelio Eterno? Tiene que ver con algunos conceptos muy importantes para los cristianos, como parte de los mandamientos de Dios, el carácter de Dios. Todo eso involucra. Pero para ustedes, ¿qué es el Evangelio Eterno? Para mí, el Evangelio Eterno es... Bueno, acabas de mencionar los mandamientos de Dios. La verdad que me la ganaste. Sí, porque con eso se engloba ya nuestra esperanza, se engloba nuestra salvación, se engloba lo que somos nosotros como cristianos y el mensaje que debemos de compartir con los demás, guardar los mandamientos del Señor. Y fíjate que algo muy interesante que se me... que acaba de mencionar Juan y que me enchinó bastante la piel es el mensaje del primer ángel. El primer ángel irrumpe, pero menciona la gloria, la alabanza a Dios, porque dice, reverenciate a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Está englobando el mundo entero, está englobando el universo de todo lo que hizo Dios. Y es eterno, y es eterno porque refleja a su Creador. ¿Quién más es eterno? Solo Dios. Entonces es un evangelio de aquel que ha sido, es y será por siempre. Entonces, igual es un mensaje muy especial para todos. Como decía, y es un evangelio que va a ser compartido con toda nación, con toda tribu, con todo pueblo y con toda lengua. Entonces, dicho algo importante, Sabdiel, uno de los pocos mensajes que escribió el mismo Dios con su propia mano fueron los diez mandamientos. Y al escribirlo con su misma mano, nos da la referencia de que es un mensaje eterno. ¿Cuál importante es? La importancia. Entonces, por eso es un evangelio eterno. Y es el centro, como mencionabas tú, de la adoración. Normalmente, cuando hablamos de la adoración, estamos hablando de los primeros cuatro mandamientos. Pero no significa que vamos a demeritar los otros seis, sino que el centro de todo esto que hemos repetido, estudio tras estudio, es la adoración. Y en los primeros cuatro, nosotros englobamos la adoración a Dios. Y es por eso que el mensaje del primer ángel dice, adorad al que hizo todas estas cosas, porque la hora del juicio ha llegado. Y es que no puede haber adoración sin una obediencia correcta. Y la Biblia nos lo menciona muchas veces. Por ejemplo, en Ecclesiastes 12, versículos 3 y 14, nos habla de guardar los mandamientos de Dios. Entonces, hay que guardar los mandamientos de Dios para que nosotros podamos adorarlo correctamente. Hay un concepto muy importante, chicos, que dice temer a Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra temer, por lo regular imaginamos miedo, inseguridad, incertidumbre. Pero cuando se hace en un contexto de Dios, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar como cristianos en un temor a Dios? Pues, número uno, quiero mencionar que no es un temor a su juicio, vamos a decirlo así. O sea, decir, voy a ser juzgado. Y qué miedo, ¿no? Todo lo malo, todo lo malo. Sino que el mensaje también es un mensaje de salvación y juicio. No dejar de lado la salvación, sino que es salvación y juicio. Y temer es tomarlo con seriedad. De hecho, desde el concepto de temor no es de miedo, sino de respeto y de responsabilidad de dejar que ese mensaje entre hacia uno. Que Dios actúe en uno. No es el concepto que actualmente se tiene de miedo. De tomarlo en serio. De tomarlo en serio, exactamente. Y otra cosa que quiero compartirles en el versículo 12, que escribí en el capítulo 14, dice, aquí la paciencia de los santos, los que tienen la fe de Jesucristo y guardan los 10 mandamientos. Es la clave para asistir o mantenerse dentro del mensaje de los 10 ángeles. Entiendo. Los 3 ángeles. Muchas gracias, Juan. Este, el punto de vista de la psicología, pues el miedo nos paraliza de muchas formas. Pero la obediencia, más que nada, Dios quiere que su pueblo en el final de los tiempos, pues sea un pueblo que lo ame. Segundo Deuteronomio 11, 13, lo sea obediente y refleja su carácter. Esos tres conceptos son los que nosotros debemos entender por temor y no como decía Samuel, como un miedo, como una inseguridad. Ahora, este, ¿qué tan preparados nosotros estamos para la hora del juicio? Si somos una iglesia que tiene que anunciar, anunciar, perdón, que el juicio está por venir, ¿cuál debe ser nuestra actitud y nuestro papel ante el juicio que está por llegar? Yo creo que quien tiene una buena relación con Dios, este mensaje es algo positivo. Entonces, nosotros debemos de ir y proclamar. Viene el juicio, pero sean contentos, porque ya tenemos a Cristo, que es nuestro abogado, y viene para salvarnos. Significa vindicación, salvación, libertad y la vida eterna. Me llama mucho la atención lo que preguntabas. Y voy a invitar a alguno de ustedes que pueda buscar, es en la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 18 y 19, para que pudieran compartirla con nosotros. ¿Alguno que traiga la Biblia, por favor? ¿Cuatro qué? Primera de Pedro, 4, 18 y 19. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del infiel y el pecador? Por eso, los que padecen según la voluntad de Dios, sigan haciendo el bien y encomiéndense al fiel creador. O sea, que los que somos dependientes de Dios, que creemos en sus mandamientos, que ponemos todas las esperanzas, y sabemos que es un Dios justo, no tenemos nada que temer. Pero, los que no han confiado en Dios, ¿qué pasará con ellos? De hecho, ¿pudieras compartirnos el 17 también? Claro. ¿Por qué es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios? Y si empiece primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Por eso es importante que el mensaje de los tres ángeles sea interiorizado dentro de la iglesia primero, para que la iglesia pueda ser la portadora por excelencia de este mensaje. Y que necesitamos compartirlo, ¿no, Juan? Y que necesitamos compartirlo, pero necesitamos iniciar por nosotros, porque si lo llevamos a una vida aplicada hoy en día, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos predicar si nuestro comportamiento no es el correcto? Por eso cito a mi buen amigo Pedro en esta parte. El buen Pedro. Igual lo quiero citar, ah, bueno. Sí. A mí. Yo igual lo quiero citar, porque en segunda de Pedro, tres, nueve, exactamente. Ahí nos dice que, nos dice lo siguiente, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un mensaje transformador. Muy bien, esa es la primera parte del mensaje del primer ángel. Ahora, la segunda parte nos habla de un contexto muy interesante que dijiste ahorita, Juan, que habla de un contexto de adoración, que quiere decir que nosotros tenemos que adorar, que sabemos que es el centro del gran conflicto, que Satanás está buscando que la adoren, pero nosotros adoramos a Dios porque, como dice el mensaje del primer ángel, Dios es creador y Dios es redentor y sustentador absolutamente en todas las palabras. Los habitantes de este mundo se van a dividir en dos grupos, aquellos que temen a Dios y guardan sus mandamientos, y aquellos que temen y adoran a la bestia. Y es que, como hemos platicado anteriormente, hemos notado y hemos recalcado muchas veces que Satanás es un engañador y busca la manera para tergiversar lo que Dios dice a lo que él está diciendo. Entonces, lamentablemente, muchos están siendo engañados justamente por ese aspecto de Satanás. Yo creo que desde siempre, bueno, desde siempre Satanás ha sido así, que si Dios dice, se adora de tal manera, Satanás dice, no, mira, se va a adorar de este modo, como quiera dar lo mismo, vas a hacer lo mismo, vas a adorar al mismo, pero es incorrecto porque no estamos guardando correctamente los mandamientos. Son cuatro, son indispensables. El cuarto es muy especial porque es parte del sello de Dios. En Éxodo 31, 13 lo tenemos y es aquí el 20, 12. Muy importante, es el mensaje del primer ángel. Allá en casa esperemos que nos sigan acompañando, que lo que estamos estudiando en Apocalipsis sea de mucha bendición para ustedes. Pero ahora vamos con los expertos. Y la pregunta para el experto es que en Apocalipsis 14, 8, 18 y 2 e Isaías 21, 9, ¿por qué el texto dice que Babilonia ya cayó cuando su caída también se describe en el futuro? Gracias, Juan. Ah, sí, gracias, Juan, también por acompañarnos. Puedes estar con nosotros. Gracias, Nelly. Juan, perdón. Pero gracias por continuar con nosotros. Allá en casa, continuamos con el estudio de la palabra. Jerusalén y Babilonia son ciudades en conflicto en la palabra de Dios, en la Biblia. Y encontramos que la declaración de Apocalipsis 14 con relación a caído Babilonia es en realidad una declaración de cumplimiento extensivo. Juan observa y dice, ha caído. Ya su decreto es inevitable, o sea, ejecutivamente es algo que no tiene reversión, no puede regresarse a un punto diferente. Y entonces lo establecemos en materia progresiva. Hago las palabras del conocido teólogo Oscar Kuhlman, hablando de la justificación por la fe y la manifestación de Cristo en su segunda venida. Él dice, ya, pero todavía no. En este sentido, obviamente, aparte, diferente, Babilonia ha caído, pero su progresión ha de ser llevada a un punto climático que, pues, es básicamente relacionado a las plagas y todo lo demás, que hará un recordatorio de lo que sigue después, que es la segunda venida de Jesús. Así que, aunque dice, ha caído, está estableciendo que ya es un juicio irreversible, pero que irá en materia de progresión. Por supuesto, debemos recordar que en lo que tiene que ver con Babilonia, hay seres humanos envueltos allí. Hay personas que están formando parte de diferentes decisiones y tramas en la vida. Pero Dios, dentro de ese aspecto global, colectivo, Él analiza en manera individual a cada persona. Eso es lo maravilloso de Dios, que Él se toma el tiempo en medio de cientos de millones de llamadas que entran a su conmutador cada día. Dios observa, entiende y analiza cada una de ellas en manera sumamente individual. Gracias al experto por responder esta pregunta, que sin duda alguna ahí habremos apuntado en casita y hemos quedado con los consejos que nos ha dicho. Chicos, terminamos el mensaje del primer ángel con el sábado, que es el sello de Dios y que es la marca exclusiva de Él. El mensaje del segundo ángel, ¿de qué habla? Nos está hablando de la caída de Babilonia, David. La caída de Babilonia. Qué interesante, vamos como en escalones, ¿no? Sí, vamos ahí aprendiendo otra cosita tras otra. Es una apostasía, es más que nada, como decía, la caída significa el sistema religioso que cae, ¿no? Que entra en una etapa de falsedad, podemos decirlo así. Recordemos que estamos hablando en un contexto simbólico, no es literal, es una Babilonia entonces espiritual, que como dice el versículo, hace beber a otros del vino que ésta produce. Y según nosotros tenemos entendido, el vino es la falsa doctrina, las falsas enseñanzas, que este imperio romano, en principio, pues obligaba a otras personas. Pero eso también se va a repetir, perdón, en el final de los tiempos, cuando esa Babilonia espiritual trate de obligar a los demás a una adoración que no es la adoración perteneciente a Dios. Y que en su momento también obligó al pueblo de Dios a una adoración falsa. Sí, que no solamente los obligaba a decir, hey, te obligo, sino que los quemaban vivos. Las cruzadas, miles de millones de personas murieron porque este grupo según iba en nombre de Cristo. Entonces, hablando de esta unión, cuando Babilonia va a caer, es cuando la iglesia del imperio romano y la iglesia protestante se unen en todo el cristianismo y es cuando comienza la persecución de la falsa doctrina, cuando la verdad y la mentira se comiencen a unir. Y ahí dice que es para Babilonia la madre de todas las rameras. Bueno, son como sus hijas. Dentro de eso... De todas las ideologías falsas. De todas las ideologías falsas, diferentes grupos o iglesias que tomaron y mantuvieron las tradiciones o las costumbres que Babilonia les impuso. Exactamente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros diferenciarnos de esta simiente de Babilonia, de esta raíz? ¿Cómo nosotros, como cristianos, podemos ser diferentes y seguir permaneciendo de parte de Dios, aun cuando parezca complicado? En el estudio de la Biblia, en seguir guardando los mandamientos, en tener fijamente el sábado, en tener claramente cuáles son las cosas que nos distinguen de todo lo que no... Creo que justamente lo que acaba de mencionar, Nelly, comparto con ella el punto de los mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios y la adoración, la obediencia a Dios, está estipulada ya en la Biblia y no debemos apartarnos ni va a derecha ni a izquierda. Entonces, podemos decir que nuestra máxima norma de fe, nuestra guía en estos últimos tiempos, solo escritura, solo la Biblia, que es la diferencia muchas veces que hay con otras creencias, con otras personas que dicen que es tradiciones y la Biblia, o que es la interpretación según algunas personas, pero nosotros entendemos que la lámpara, en estos tiempos finales, solamente va a ser la palabra de Dios. Hay muchos tipos de aplicaciones que otras personas hacen de cosas que la Biblia no dice, cosas que la Biblia no nos da a entender, pero por cuestiones tal vez de tradiciones, como les comentaba, nos apartan más de la verdad, y es lo que pasó con este movimiento, que se fue apartando más de la verdad, constantemente más, hasta convertirse en un enemigo para con Dios, y atacar a su simiente, y atacar el mensaje del Evangelio. Y lo peligroso es que el enemigo trata de engañar a la gente, la gente está en una necesidad, entonces lo religioso trata de acapararlos y decirles, ven conmigo, porque te conviene más conmigo, de mi lado es más fácil que de aquello que dicen ellos, conmigo vas a tener paz, vas a tener prosperidad, vas a tener alce en todos los aspectos. Algo que menciona el segundo ángel, dice que es la caída de Babilonia, pero nos resalta que la caída de Babilonia no será completa hasta que no se haya alcanzado esta condición de la unión de la iglesia con el mundo, y se haya consumado totalmente en toda la cristiandad. Estamos en peligro y debemos de ir a decirles la contraparte, o sea, la verdad. O sea, todas las iglesias se van a unir y solo una iglesia no, solo un remanente no. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús son los que hasta el final de los tiempos van a hacer la diferencia en esto. Tenemos que estar muy al pendiente de lo que estamos leyendo y cómo estamos aprendiendo la ley de Dios. En estos tiempos finales pueden acercarse a las personas y decir, esta es la verdad, ya llegó Jesús, esta es la profecía correcta, y Jesús nos dijo, miren, cuando sean los tiempos finales, van a venir muchos en mi nombre, van a venir muchos profetas. Haciendo milagros. Haciendo milagros para engañando a una de los escogidos. Es por eso tan importante y por eso estoy haciendo... Sí, o sea, tan urgente y estoy haciendo tanto énfasis en la palabra de Dios, porque sin ella seríamos un pueblo perdido. Dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, yo entiendo que uno cuando se embriaga en el vino, está tan perdido que suele confundir las cosas buenas y pues eso es un gran peligro. Toma unas decisiones malas. Los brechas no piensan con claridad. Y es justamente lo que tenemos que mantener en claro acá, porque recordamos que, bueno, hemos mencionado muchas veces que el enemigo es engañador. Entonces, busca hacer similitudes con Dios, hacer similitudes con lo que Cristo ha hecho. Si Cristo ha perdonado pecados, solamente Cristo puede hacerlo. No nos dejemos engañar con cualquier otra persona que viene que dice que esa persona te puede perdonar los pecados, porque no es así. Y nosotros tenemos que estar bien alertas como cristianos. Nadie más puede perdonar pecados si no es Cristo. Nadie más puede salvarnos si no es Cristo. El único que ha manejado el santuario y el único que maneja el santuario es Jesucristo. Nadie más puede hacerlo. Y además, el camino más difícil aparentemente es el del cristiano, el que lleva la verdad. Pero es el único que te lleva seguro a la salvación, a la felicidad verdadera. No hay que dejarse engañar por una felicidad pasajera como cada una de esas cosas que aparentemente el enemigo nos presenta. Por eso Juan nos decía en el versículo 4 del capítulo 18. Salid de ella, pueblo mío. Y anteriormente les habla a todas las naciones. A todas las naciones. Es un mensaje universal, bueno, mundial, al cual le habla a todas las naciones, pero le dice al pueblo especial, salgan de ella. Entonces quiere decir que el pueblo está ahorita luchando, que el pueblo está siendo atacado por este mensaje y que el pueblo necesita fundamentar sus creencias en Dios porque está siendo atacado. Y algo muchas veces que nos olvida es que el gran conflicto es real, que el gran conflicto es parte de la identidad. Somos parte. Estamos en medio de esta guerra celestial. Y es la diferencia que tiene que ver con nosotros. La palabra de Dios nunca debe de olvidarse este mensaje. Ahora, hay un tercer ángel. El tercer ángel es donde cierra todo este mensaje que en lo personal, los últimos versículos, a mí me encanta cómo termina. Pero este tercer ángel, ¿de qué habla? ¿Qué es lo que nos quiere entender? ¿Qué nos dice el mensaje que nos dijo Juan? Ya nos habla específicamente de la marca de la bestia, ¿no? De la marca de la bestia. Y nos habla también referente a lo que Dios nos dijo desde el principio en el éxodo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Creo que tiene mucho acorde con los primeros cuatro mandamientos que Dios nos mandó ese tercer ángel. Adoración. Sí, habla acerca del contexto de adoración. Recordemos, el mensaje de los tres ángeles es un contexto de adoración. Los otros dos mensajes de los otros dos ángeles siguen caminando, se siguen predicando. En la escena se nos dice que se suma un tercer ángel que lleva este mensaje especial. Ahora, la iglesia, al final de los tiempos, cree el mensaje, lo practica, pero también lo predica. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a aquellas naciones y a aquellas personas que no han escuchado de Dios? ¿Cómo podemos compartirles este mensaje? ¿Cómo podemos hacerlos entender de que Cristo viene pronto y que posiblemente salen el error? Creo que ahora tenemos un poco más de ventaja que la que tenía Juan en ese tiempo, porque ahora los medios de comunicación son muchos. Entonces, podemos llegar a mucha gente, tal vez no físicamente, pero podemos llegar con algún texto, podemos llegar con alguna música, podemos llegar de diferentes modos, para que ellos conozcan y que también empezar a librar a aquellos que podrían formar parte, o que podríamos tal vez formar parte, de Apocalipsis 14, versículo 10 y 11, en el que menciona el tormento. Y ese tormento yo lo veo como que es una aniquilación de todo el mal. Por eso es que es un... Bueno, yo me gustaría recalcar cuatro puntos. El mensaje de los tres ángeles es un mensaje urgente, es un mensaje transformador, es un mensaje universal y es un mensaje triunfante. Triunfante. Porque aquí se muestra que Dios tendrá, tiene el poder para aniquilar todo el mal, todo el mal que hay en esta tierra. Sí, hay unos conceptos que nos gustaría que nos esperamos un poquito más. Habla acerca del derramamiento de la ira de Dios, de su copa, el concepto de fuego y azufre, acerca del fuego eterno. Samuel, ¿qué significa esto de la ira de Dios, del vino? Bueno, es obviamente el vaciamiento, pues, de su juicio. No es que Dios sea un Dios malo, sino que es un Dios justo. Así que no es bueno, también hay justicia. Exactamente, es justo. Hay justicia y no es porque le quiera dar mal por bien a alguien, sino que las consecuencias del enemigo son inevitables. La misericordia y la justicia, ahorita nosotros vivimos en un tiempo de gracia, que sin duda alguna es misericordia por parte de Dios para los últimos tiempos. Pero cuando ya cada uno se haya terminado de declarar por parte de algunos de los dos bandos, es cuando viene la sola justicia de Dios. Cuando dice, pues, aquellos que decidieron elegirme, acérquense, entren a mi reino, aquellos que no, viene la justicia de Dios. Y la hemos visto en bastantes conceptos, o Maigo Morra, algunos otros conceptos del Antiguo Testamento, donde actúa solo la justicia de Dios. Y hay que recalcar, y hay que anunciar a las personas que aún vivimos en un tiempo de gracia, en un tiempo de misericordia, que tarde o temprano, pues, va a terminar por, para siempre. Y vamos a vivir eternamente con Dios, y aquellos que no, pues, lamentablemente no podrán hacerlo. Otra cosa más, este, cuando hablas del contexto de fuego eterno, este, ¿qué quiere decir? Que dura para siempre, que para siempre va a existir. Eterno se refiere a que las consecuencias, las consecuencias serán eternas, no el fuego va a ser eterno. Necesita combustible, ¿no? Necesita combustible, y cuando algo termina de existir, pues, ya se consume, deja par, esos Maigo Morra no siguen ardiendo, este, se apagaron, es un juicio, como dice Nelly, con consecuencias eternas, no es que literalmente sea, sea eterno. Pero, ¿cómo termina esto? Y quiero que me ayuden a leer ahí, este, en Apocalipsis, el versículo 12, 12, el 14, por favor. Versículo 12 del libro del 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Termina así el mensaje de los tres ángeles, después de la guerra, después de que el remanente sale victorioso, Dios dice, esta es la paciencia de los santos. Realmente nosotros queremos estar ahí, allá en casita. Esperemos, y estar reunidos con nuestros salvadores, esperemos el mensaje, y los aprendizajes de este día, puede ser de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Gracias por continuar con nosotros, gracias por acompañarnos, así que nos vemos hasta la próxima.